Luego de la acción terrorista en el puente Los Trujillos, en la vía entre Pailitas y Corumaní, la Fuerza Pública y el Instituto Nacional de Vías hablan sobre la afectación causada a la intervención que se adelanta para reconstruir este tramo de la carretera. El Ejército Nacional ha dispuesto, dentro de las capacidades de ingenieros militares que tenemos, la disposición de hombres y equipo desde la ciudad de Valledupar, desde la ciudad de Bucaramanga, desde el fuerte militar de Tolemaida, donde se han movido equipos de combate, como lo es la maquinaria amarilla, como lo es el material de puente acro, que son puentes semipermanentes, en el cual se va a instalar en este sitio. En un trabajo armonizado y dirigido por la Presidencia de la República, después de cuatro o cinco horas estuvimos en el sitio valorando la situación y hoy, menos de 24 horas, estamos ya con un equipo muy fundamental para poder restablecer lo antes posible este importante tránsito. Por su parte, los transportadores, los comerciantes y habitantes de esta zona muestran las graves repercusiones generadas con esta situación. Perjuica, porque ya uno, ya no encuentra, por lo menos por ese lado no encuentra una comida, hay una preocupación y uno tiene que cumplir con la entrega, porque es un alimento que uno ya precede. Estamos graves, graves, me tocó salir, no quería salir, pero me tocó salir, porque si no salgo no hay plática para comprar la comida, tengo familia, hay que mantener y tengo pago arriendo y la situación está muy brava. Nos afecta bastante a nosotros acá en el pueblo, porque pues a nosotros nos sirve mucho el transporte, porque nos compran la comidita, pero hoy pues no hay transporte, pues no hay ventas, es bastante complicado. Hasta tanto, las autoridades manifiestan que continúan trabajando para habilitar este importante corredor vial en el menor tiempo posible. Por su parte, la comunidad hace un llamado a los actores armados a no provocar hechos que afectan directamente al pueblo que trabaja para subsistir.